Sigue estos pasos y no serás imprudente cuando visites Colombia. Antes de iniciar el video quería invitarte a que te acerques a nuestras redes sociales. En Facebook, Bendito Extranjero. Y en Instagram, arroba Bendito Extranjero. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita. Y suscríbete y conoce nuestro nuevo canal Bendito Poder. Todos los enlaces en la caja de descripción. Hay quienes dicen que lo prohibido es lo más deseado. Sin embargo, en todo el mundo, cada región tiene una serie de normas que, de ser infringidas por un turista o inmigrante mal informado, no solo pueden ser mal vistas por los locales, sino que te pueden traer problemas con la ley. Así que si tienes planeado viajar a este hermoso país, te recomendamos que prestes atención. Porque en esta ocasión, te traemos las 15 cosas que no debes hacer en Colombia. Así que sin más, ¡comencemos! En algunas ciudades como Bogotá, existen restricciones que no permiten comprar bebidas alcohólicas entre las 11 de la noche y las 10 de la mañana en licorerías, tiendas, billares, supermercados y en general, sitios diferentes a bares, restaurantes y discotecas. Si bien muchos colombianos consideran esta medida como injusta, la alcaldesa encargada Clara López defiende la medida al asegurar que desde que entró en vigencia ha permitido reducir el índice de homicidios en un 39%. Pero además, si de licor se trata, consumirlo en espacios públicos sin sus respectivos permisos puede traerte sanciones que varían desde multas hasta un par de días tras las rejas. Por otro lado, si quieren rumbear o irse de fiesta, recuerden que en el caso de Bogotá solo se puede hasta las 3 de la mañana. Otra prohibición que se hace cumplir en esta ciudad y otras ciudades del país es la que busca tener espacios libres de humo, nada de cigarrillos en establecimientos públicos cerrados. Y a mí me parece excelente idea. Ni siquiera las personalidades se salvan de incómodas y hasta insólitas prohibiciones como el hecho de no poder ingresar a ciertos clubes sin corbata. El actual senador y ex candidato a la presidencia, Gustavo Petro, estuvo a punto de quedarse por fuera de un foro de candidatos a la alcaldía en el Gun Club por el simple hecho de no llevar esa prenda de vestir. Al final, el candidato contó con suerte porque hicieron una excepción para que pudiera participar en el debate. Si estás de fiesta y alguien te quiere sacar a la pista de baile, negarte a tal invitación es una de las cosas que no debes hacer en Colombia. En esta cultura, bailar es una de las cosas que más se disfruta, independientemente de la habilidad que poseas. Así que no pierdas la oportunidad de disfrutar. Aunque si una chica te dice que no, recuerda, no es no. Una cosa es estar en la playa para andar en chanclas y otra es recorrer toda Colombia luciendo de esta forma. Primero, los colombianos no suelen vestirse así todo el tiempo. Y en segundo lugar, debido a que media Colombia está sobre los Andes, hay sitios donde hace demasiado frío como para estar vestido de esa forma. Esto ocurre en un sector de la población colombiana. Y es que jamás se te ocurra rechazar la amable invitación de alguien a beber un trago en Colombia. Esta es una forma de entablar una relación de amistad, así que si lo haces, será tomado como un gesto descortés. En Colombia, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, obispo de la diócesis Sonson Río Negro en la Ceja, Antioquia, prohibió rendirle culto a una imagen del niño Jesús conocido en la religión como Emanuelito. Por supuesto, absolutamente nadie acata esta medida. Pero no está de más saber este dato muy importante en la religión colombiana. Aunque esto varía con cada persona, es justo decir que Colombia no es Inglaterra en cuanto a tiempo, así que la impuntualidad suele ser una constante en el país. Y yo diría que también en algunos otros países de la región. Acá es muy probable que el servicio de alquiler de un auto te cueste más que tomar taxis. Además, algunas ciudades como Bogotá cuentan con un sistema de pico y placa. Entonces, se reducen los días en los que puedes utilizar el auto. Y encontrar dónde estacionar es muy difícil. Dicho esto, es más recomendable pedir un taxi desde un lugar seguro o por medio de una aplicación que tomarlo en la calle. Sí, no lleves muchas cosas de valor a la vista. Y nos referimos más que todo a ir por la calle usando prendas de gran valor, como oro o perlas. Para nadie es un secreto que este país cuenta con un grave problema de inseguridad, sobre todo en ciudades más pobladas como Bogotá o Medellín. En Colombia, existen numerosas denuncias referentes a grupos de maleantes que esperan de noche cerca de cajeros automáticos a que turistas o inmigrantes incautos realicen retiros para despojarlos de todo su dinero. Por ello, te recomendamos evitar realizar estas transacciones a altas horas de la noche, sobre todo si se trata de lugares oscuros y, oh, muy solitarios. Después de años de numerosos secuestros, asesinatos y muchas otras violaciones a los derechos humanos, el conflicto interno en Colombia relacionado a la guerrilla, el paramilitarismo y el terrorismo no es un tema sobre el cual se debe hablar mucho. Y mucho menos, no es un tema para hacer bromas. Así que, evítelo lo más posible. Nacido como Pablo Emilio Escobar Gaviria, fue un narcoterrorista, criminal, político y empresario colombiano, fundador y máximo líder del cartel de Medellín, quien en los años 80 desataría una ola de violencia en todo el país debido a la guerra declarada entre el gobierno colombiano y el narcotráfico. En todo caso, es común que la cara de un colombiano cambie automáticamente cuando se le hable de este infame personaje, ya que no solo dejó cicatrices en cientos y miles de colombianos, sino que también causó un enorme daño a la imagen del país y de su gente. En otras palabras, es equivalente a bromear sobre el 11 de septiembre en los Estados Unidos o sobre el terremoto en México. Este es un tema delicado. Evítalo por todo el amor que le tenemos a los colombianos. Haciendo referencia al punto anterior, desde hace algunos años existe una tendencia turística muy popular en el país, sobre todo en Medellín, la cual consiste en hacer turismo referente a la vida y muerte de Pablo Escobar. Y es que desde la hacienda donde residía, pasando por el lugar de su muerte, hasta su tumba, son algunos de los puntos estratégicos de varios tours que idealizan la figura de uno de los personajes más infames de la historia de Colombia. Estos recorridos, basados en el morbo y fomentados por la infinita cantidad de películas y series de televisión referentes al narcotráfico, son muy mal vistas por muchos colombianos, debido al enorme daño que este ser le hizo a la nación. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero sobre las cosas que no debes hacer o decir en este gran y hermoso y fantástico territorio colombiano que tanto queremos acá en Bendito Extranjero. Si crees que a esta lista le puedes agregar alguna otra más, por favor déjalo acá en los comentarios, que como siempre te pido que estén basados en el respeto. Y es que Colombia es un lugar maravilloso que he tenido la oportunidad de conocer y me parece importante dejar claro varios apuntes como los que encontramos en esta lista, sobre todo a los relacionados con el narcotráfico y esa terrible historia colombiana que ya ha quedado en el pasado. Colombia afortunadamente ahora es otra y estas cosas negativas debemos dejarlas en el pasado donde deben estar sepultadas para la eternidad y nunca sacarla a flote porque Colombia es muchísimo más que eso. Así que ánimo colombianos que ustedes son muy valiosos y ya, esa mala historia quedó atrás. Así que por favor, toma en cuenta alguna de estas recomendaciones, unas en plan de bromas y otras bien serias que son importantes a la hora de visitar este territorio sudamericano. Ya lo sabes, además de comentar con respeto, es muy importante que le des me gusta al video y ya lo sabes porque te lo he dicho, comparte este video en tus redes sociales porque de esta forma más personas pueden conocer más de este hermoso país y su cultura. Y por último y no menos importante porque es muy fundamental acá en Bendito Extranjero es suscribirse al canal haciendo clic en suscribirse y luego te vas al botoncito que tiene en la campanita, haces clic allí e inmediatamente estarás suscrito de forma especial. Y es que siempre que publiquemos un video nuevo serás de los primeros o las primeras en verlo. Mil gracias por siempre estar acá con nosotros y acompañarnos una vez más en cada uno de nuestros videos. No sabes cuánto lo agradecemos porque es un trabajo que hacemos con muchísimo cariño para ti. En fin, gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao. Bendito Extranjero. Chao.